Vento como en abarca del mar y no le son No que se vio limitir y esplendir como el sol La zona coja de esta muda siempre el corazón Siempre viva y vida, bisogna dulce Y cultivarla para arribar al fior yo Asolta bien tu si, cual peor dice si Seficientemente unico, solamente si Siempre pide a terra, no dice tu fin Arroganza y no respeto, por terra no hace clean Ready, esteso y diseño todo distinto A volte soñe con carina y pitrín A volte no te va bien Ma siempre reggae musica, gang, reggae musica No que se vio scuse, canta le paure Senza paranoia prende mano en situación E se puso sbagliar, si sa come fa No son vero obiettivo, se se rega Pero me piacerá como andai Reggae style Ready Hey yo yo Voglio vederme tutti brusar de pasión Hey yo yo Un bel pensiero que vive en brazo No dubitar, tu te hace volpar Hasta volver siempre a soñar No te asco la rique, te volmar L'antiga y eso, rá que nole fa mai mal La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.